La ley dice que hay que matarla, mas tu que dices de ella Y la Biblia dice que Jesús escribía en tierra Y no quiso atendernos, pero ellos insistiendo Le decían, hay que matarla, porque la ley dice Que hay que apedrear a todas las mujeres que son halladas en adulterio Jesús se puso de pie Y mirándolos a todos, les dijo El que de ustedes se sientan libres de pecado Arroje la primera piedra contra ella Y dice la Biblia que todos En su conciencia, siendo acusados por su pecado Dejaron la piedra y se fueron Uno a uno Desde el mas viejo hasta el mas joven Y Jesús se acercó a esta mujer Y le dijo, mujer ¿Donde están los que te condenan? Y ella dijo, se han ido Y el Señor le dice, escúcheme Ni yo te condeno Vete y no peques mas Vete y no peques mas Vete y no peques mas Hoy el Señor Ha venido Para restaurar tu vida Para restaurar tu casa Para restaurar tu economía Yo creo que este pueblo de Carru Se puede volver a levantar Si este pueblo vuelve sus ojos a Dios Le digo hoy Carru, si usted vuelve sus ojos a Dios Dios tendrá misericordia de ustedes Pero si este pueblo persiste en su pecado Tendrá que asumir las consecuencias De la ira del Señor Amigo Hoy puedes venir A los brazos De quien restaura tu vida